70, ya habíamos confirmado también a Ángel Javier Borges de Norte de Santander, habíamos confirmado al de Correcaminos, también se va a meter ahí, y son 10.600, Abraham Escorcia de Samaria's Club del Magdalena, y llevamos 5, estaría para también buscar la clasificación con 10.935. Mucha atención, la categoría juvenil, los clasificados, John Tascón, Abraham Escorcia. Ahora vamos para la serie número 2, a la derecha está Valentina Velázquez, a la izquierda María José Porto, vamos a ver Valentina Velázquez en la primera posición, va a ganar Sobrada, va a ganar Sobrada, va a ser el mejor tiempo, dorsal 200, Valentina Velázquez de Córdoba, patín de Córdoba, hace el mejor tiempo, la serie número 2, serie número 2, estamos con la alcaldía de Neiva, vida. Lógico, nosotros, digamos, vamos dando un aproximado, vamos dando esa posibilidad para los clasificados, pero está confirmándose en la primera serie 11.971, que es la de Santander, esperamos la de El Salvador, para saber cuál de las dos se va arriba, para buscar ese camino a la siguiente fase. Bueno, pues estamos en la tercera serie, Andrea Estefanía Cañón, del Club Deportivo, ACB del Cesar, ahí la representante del Cesar, cruza la primera posición, y hace el mejor tiempo en la tercera serie, estamos con el canal bien, total son 10 series, estamos buscando los mejores ocho tiempos, para ir a buscar medalla de oro, plata y bronce. Bueno, el tiempo entonces para Andrea Estefanía Cañón Batista, en la tercera serie, 11.622, y para Sara Artiera, 12.483, es la patinadora que representa España, de ADC San Juan, de España, 12.4, hasta el momento es el mejor tiempo, para el Club Deportivo ACB del Cesar, 11.622, Andrea Estefanía Cañón. Bueno, ahí van a partir, señoras y señores, está Jamie Carmela Pájaro, La Pájaro, a ver, La Pájaro, que puede ser el mejor tiempo, ahí viene, La Pájaro va a ser el mejor tiempo en esta serie, sí señor, en la quinta serie, y Andrea Castro, Colina Andrea Castro. Atención a los tiempos, entonces se confirma, de Christine Sarmiento, Arranchila, Samarys Club del Magdalena, 11.2.58, esta serie fue rápida, y María Alejandra Sáenz, 12.2.48. Primera posición aquí, primera posición para Valeria González, Valeria González, ahí está la que cruza. La Vivas Club de Bogotá, 12.2.48, eso estuvo en la serie, cuatro, cuarta serie. Bueno, parte de la serie número siete, partida en falso, hay partida en falso, vamos a ver a quién van a amonestar, me parece que la ecuatoriana, la ecuatoriana, no, le van a mostrar la tarjeta amarilla, Gabriela Padilla, Gabriela Padilla, dorsal 213, de Mar Caribe, de Córdoba, está amonestada. A la izquierda, está la ecuatoriana María Loreto, a la derecha, Gabriela Padilla, de Mar Caribe, va a partir, señoras y señores, la serie número siete. Mucha atención a los tiempos, entonces reitero, aquí rectifico, que ese instamiento es el mejor registro, con 11.2.58, es el mejor registro del Magdalena, de San Marius Club, está también con 11.472, de Córdoba, Valentina Velázquez Campo, de Córdoba, ha hecho 11.472, y hay un 11.622, para el deportivo ACV del Cesar, Andrea Estefanía Cañón. El mejor tiempo, es 14 para Heidi Valeria Figueroa, está a la izquierda, Heidi Valeria Figueroa, y a la derecha, está la ecuatoriana Nicole Acosta, ahí están en posición, van a partir, nos vamos al cumplimiento, de los cien metros mayores, damas, estamos en la, series clasificatorias, ahí viene la colombiana, en la primera posición, primera posición, a ver, la colombiana, mete primero el patín, sí señor. Cole y Andrea Castro, de Semillas, hace 11.573. Bueno, vamos para la serie, número nueve, está Sara Muñoz Moreno, Melisa Rebolledo, vamos a ver, señoras y señores, esta primera posición, ahora para Melisa Rebolledo, de Champions Club del Valle, del Cauca, hace el mejor tiempo, pero muy cerrado, también, estaba metiendo el 43, ahí están, van a partir, van a partir, van a partir, van a partir, la serie número 10, la última, en serie, clasificatoria, diferencia, de Helen Montoya, de Champions Club del Valle, ahí viene, va a pasar, en la primera posición, va a, sin problema, primera posición, primera posición, para Helen Montoya, del Champions Club del Valle, número 43, en la... Gracias.